Ante aceptable cantidad de aficionados que acompañaron al Deportivo San Pedro en su visita a la cancha profútbol de Quetzaltenango, el equipo de los Gallos no pudo lograr un resultado positivo y fue derrotado por FC Rosario con marcador final de 3 a 1. Pues si fijaste el partido anterior, todas las tuvimos debajo del marco y no las pudimos meter, eso fue lo que hizo la diferencia. Al final terminamos pariendo con un marcador que al final nos ayuda a sumar pero no nos ayudaba mucho, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios que hoy fue diferente, se terminó con un 3-1 y eso nos da respiro. Sí, gracias a Dios se consiguió el resultado, sufrido. Estos partidos así van a ser, van a ser finales, tenemos seis finales más y queremos salvar la categoría y también hay una leve esperanza para poder clasificar. Y sobre todas las cosas que tienen esas finales, ¿verdad? Sí, gracias a Dios se dio el gol muy bonito, dedicado a mi esposa y a mi hija que están en Petén. Y este triunfo también a la afición que nos vino a apoyar el día de hoy. El equipo dirigido por Luis Velásquez no logró descifrar el esquema táctico de los dirigidos por Gabriel Castillo y se conforman con la derrota que los deja mal ubicados en la tabla de posiciones. En este equipo le damos la gloria a Dios cuando ganamos y se la damos cuando perdemos. La gloria y la honra sea para él que nos permite hacer un buen esfuerzo. Yo creo que el día de hoy vinimos a jugar, a tratar de complicar a Rosario. Lo hicimos, lo hicimos. Por ahí en desconcentraciones nos cobran y bueno, esto es de goles, no de otra cosa. Entonces ahí está, Rosario saca el partido y bueno, va a seguir trabajando para el próximo domingo si Dios quiere. Le damos vida a Rosario, un equipo que ya ni ellos mismos creían, pero bueno, le venimos a dar vida y ahora a levantar la cabeza, a darle vuelta a la página. Sabemos que nos quedan seis finales más. Tampoco la clasificación en este torneo está lejos, ¿no? Sabemos que salvándonos del descenso justamente nos metemos a la pelea por clasificar y no podemos perder la esperanza, ¿no? Sabemos que estamos para cosas grandes y sabemos que si San Pedro se logra, nos logremos meter a la fiesta grande y este equipo va a dar mucho que hablar. Los gallos se ubican en la última posición de la clasificación y penúltimo en el acumulado. Riesgo total para la escuadra sanpedrana, que deberá recomponer las acciones hasta ahora mostradas a su afición, quienes están al pendiente de su equipo, y no les gustaría que descendiera a segunda división el Deportivo San Pedro por segunda ocasión. Imágenes, Luis Fuentes, reporta RJ Orozco.